Tomo una cerveza para embriagarme, quiero emborracharme para así olvidarte. Ese trago amargo disipa mis penas, calma mi tormento, cura mi dolor. Y otra vez, me lo dice, el lobo y la sociedad privada. Tomo una cerveza para embriagarme, quiero emborracharme para así olvidarte. Ese trago amargo disipa mis penas, calma mi tormento, cura mi dolor. Ese trago amargo disipa mis penas, calma mi tormento, cura mi dolor. Ese trago amargo disipa mis penas, calma mi tormento, cura mi dolor. Ese trago amargo disipa mis penas, calma mi tormento, cura mi dolor. Suena mi tambor con sabor a cumbia. ¡Echale, échale, 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 échale! Tomo una cerveza para embriagarme Quiero emborracharme para así olvidarte Ese trago amargo disipa mis penas Calma mi tormento, cura mi dolor Ese trago amargo disipa mis penas Calma mi tormento, cura mi dolor ¡Oye! ¡Algo Torres! ¡Qué sabor! Ese trago amargo disipa mis penas Calma mi tormento, cura mi dolor Ese trago amargo disipa mis penas Calma mi tormento, cura mi dolor ¡En Carranza Records! ¿Para qué más? Calma mi tormento, cura mi tormento, cura mi tormento, cura mi tormento, cura mi dolor